Recetas en un minuto. Consumir menos sodio, cocinar más en casa. Untable de verduras. Reemplacemos los aderezos por untables de verduras. Cociná al horno al vapor o hervido 300 gramos de alguna verdura. Ahora elegí los condimentos. Puede ser ajo, albahaca, comino, perejil picado, dulce, pimienta, tomillo, los que más te gusten. Una vez lista la verdura, colala y pelala si es necesario. Ponela en un recipiente y agrega un poco de jugo de limón y una cucharada de aceite. También agregamos los condimentos elegidos. Y ahora que tenés todos los ingredientes en el recipiente, podés procesarla o pisarla con pizapapas. Y así de fácil preparaste tu propio untable. Rico, cremoso y saludable. Las tres cuartas partes de la sal que consumimos se encuentran alimentos envasados. Por eso, para consumir menos sodio, cocina más en casa.